Para saber si veinticuatro veinteavos es equivalente a doce décimos, solo tenemos que multiplicar en diagonal, así. Primero, diez por veinticuatro, doscientos cuarenta. Ahora, veinte por doce, sería doscientos cuarenta también. O sea, siempre que salgan iguales, entonces la respuesta es que sí. Sí son equivalentes. Si hubiera salido diferente, pondrías que no. En este caso, sí lo son. Gracias.